La ley establece que los fondos que se logren recuperar, destinarlos a reparación o construcción de escuelas, lo cual me parece bien. Si se recuperara algo de Lobos, yo le pediría al gobernador que lo invierta en escuelas de Guaymallén. ¿Qué opina con respecto a este proyecto de ley en general? Es muy bueno porque trata de recuperar para la sociedad aquello que estuvo mal habido para particulares del Estado. ¿Tiene idea de cuánto sería el monto con respecto a Lobos? No, no tengo idea porque una cosa es decir lo que se pueda demostrar. Lo que sí tengo idea, porque me ha tocado padecerlo estos años, es el desmadre que dejaron, la deuda social que dejaron. Ellos que tanto se llenan la boca hablando de lo social, lo social. La deuda social que dejaron con el conjunto de la sociedad. No hicieron cloacas, no hicieron agua potable, no hicieron calles, no hicieron obras de drenaje, dejaron abandonada el sistema de limpieza de cunetas, de luminaria. Todo eso que nos costó muchísimo recomponer, no dejaron equipamiento. Eso es una medida inconmensurable, pero eso no lo va a recuperar esta ley. Esto lo hemos ido recuperando con el esfuerzo de los vecinos, de nosotros, de nuestros empleados, de todos. Bueno, y queremos seguir este camino.